Vamos con Jair Marín. Bueno, da la impresión de que este equipo es muy difícil dominarlo a Chaco Forever. Lo logró hacer Quilmes durante casi 90 minutos. Bueno, sensaciones que dejó este partido que fue muy duro, ¿no? Sí, bueno, la verdad que hoy Quilmes hizo muchos méritos para ganar el partido. Creo yo que lo ganó bien, lo ganó de buena manera. Nosotros no pudimos por ahí contrarrestar el buen juego y las triangulaciones de Quilmes y los ataques veloces que tenían arriba. Por ahí nos costó entrar en partido los primeros 15 minutos. De hecho vino el gol tempranero y bueno, después Quilmes nos cedió la pelota. Nosotros empezamos a crecer en juego, creando dos o tres situaciones. No pudimos concretar, nos fuimos al descanso. Volvimos a salir al campo de juego del segundo tiempo, también ahí en levantada. Y cuando creíamos que lo teníamos para empatar, perdemos una pelota en el final de la cancha y nos agarran de contra mal parado, con un error nuestro también. Fede González hace una buena jugada por izquierda, por derecha. Por derecha de la izquierda de ellos en el ataque. Y bueno, ahí vino el gol de Quilmes. Después nos empezamos a desordenar, ya perdimos las riendas. Fuimos a atacar más por ímpetu que con generación de juego. Y no le pudimos encontrar la vuelta. La verdad que Quilmes nos ganó bien. Y es la primera vez que un equipo nos gana bien. Y nosotros la primera vez en casi 20 fechas quedamos una mala imagen. Toca esta partecita, el bachecito, pero bueno, no hay que ver cómo este equipo venía, con la clasificación contra Argentina, haciendo un enorme torneo. Sí, sí. Todas cosas que se ponen en consideración, más allá de, como bien decís vos, el aprendizaje, ¿no? Sí, no, no. Vamos a ver, vamos paso a paso. Tenemos que salir de esta racha urgentemente. Ahora tenemos que ganar sí o sí de local con Independiente, porque todos los equipos suman. Son muchos equipos, muchos equipos en disputa por un puesto de clasificación. Y si nosotros no empezamos a ganar, se nos va a hacer muy difícil pelear por un puesto. Muchísimas gracias, Jair. No, gracias.